¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Hoy es un nuevo día, un nuevo video y hoy día estamos partiendo con Kebo a la selva, nos vamos a ir a Tarapoto y nos acabamos de levantar. Son las 5 y 39 y me han despertado a las 5 y 10 y no tenía mi mochila todavía, de hecho he metido cualquier buen mochila y tenemos que salir ahorita porque nos está esperando el taxi, tenemos que ir al aeropuerto. ¡Apúrate Kevin! ¿Cómo es tarde ya? ¿Qué tal? Mira, ¿cómo estás? Ya hemos llegado al aeropuerto, ahora tenemos que llevar las maletas a embarcarlas. Ahí está, ahí está la aerolínea. Según esta lista de cosas, la gente no puede viajar con una manopla de metal, yo pensé que eso era cosa normal. 8 de la mañana tenemos un mochila. Gracias. Ya, gracias. Gracias. Entregamos las mochilas con nuestros carcuncillos para que se los lleguen a Tarapoto. ¿A dónde tenemos que ir ahora, weón? A la puerta de embarque, ¿no? A la puerta. ¿Nos vamos? Sí, vamos a la puerta de embarque. Monchi. Ya, pero... Pero, ¿qué es como lo que pasa? Oye, oja, ¿viste esa va? Se escapó Monchi, weón. De pataclón. ¿Qué? Pero cambiaron de sexo, Monchi. ¿Qué pasó? Estamos con el pataclón acá. Mira ese tronchazo que se trae a ese viejo, weón. Se da puta calapé en el labio, weón. Dios, puta, que tremendo troncho que se mete, carajo, weón. Mira ese cuchizo, me parece mandito, weón. ¿Cuánto se habrá demorado en enrollar a esa weón, weón? Esa vieja también tiene un tronchazo, weón. Weón, ese huevado que está, puta, está coqueadazo, mira, weón. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿A lo que es a Monchi? Allá, creo que esa huevada rosada que está del fondo, al frente, allá es Monchi. Allá, la única huevada rosada que me parece muy grande. Esa huevada de todas maneras de Monchi. ¡Esta es Monchi! Hay una flaca rica dando instrucciones ahí de cómo se hace una paja. Se agarra acá, se moñosea, se mete en la paja y me la mete en el culo. Hemos un revividor de fe y ahora para matar tiempo he encontrado acá el manual de sobrevivencia del avión. Dice que en caso de emergencia hay una puerta que se abre. La cosa de acá es que no te especifica si el avión tiene que estar avanzando. ¡Ay, qué huele a mí! ¿Qué es conmigo, weón? ¡Chato, mal! Acá en la imagen podemos ver a una persona abriendo la puerta. Y en caso de emergencia dice que salte, no más. A la mierda, te tires. Sin paracaídas. Salta nomás por tu vida a ver si sobrevives esa caída de millones de kilómetros. Cuando estás a punto de morir, tienes que hacerte una mamadilla. Antes de morir, para morir feliz. Mira, acá la mujer también la hace, mira. Todos se meten a mamadilla antes de morir. Si no encuentras puertas, abres la ventana y te saltas también. Gracias. Buenos días. Salud de la noche. Pan con jabón. Yo siempre voy a ver. ¿Qué, qué, cómo? A ver, muéstralo. ¿Qué tiene? Bajo a blanco. Mejor que en cualquier restaurante de Gastón. Miren el tamaño del jamón. Tremendo jamonazo. Ya estamos a punto de aterrizar. Ahorita se aterriza la barra. ¡Vamos, Jaime! ¡Vamos! ¡Wow! Ya llegamos a Tarapota. ¡Ah, la mierda! ¡Qué calor! ¡El calor de la puta madre! Así que me muero, me da el calor. Se ve bien diferente a Lima. Tengo que encontrarme con Memo. Es un amigo con el que estamos haciendo este proyecto. Vamos a hacer un documental para Ojo Mazónico. Y por eso es que hemos venido. Voy a estar subiendo videos bien seguido sobre lo que voy a estar haciendo acá. Los que quieren saber más sobre el documental pueden verlo en la descripción. Voy a poner ahí el link de Ojo Mazónico. Y van a ver videos ahí emocionantes. Así que vayan a verlo, gente. Memo debería estar por acá, en algún lado, esperando. ¿Ahí está? ¡Memo! ¡Hala Memo! ¿Cómo está? ¡Hala Memo! Bueno, gente. Hemos llegado acá a Tarapoto ya. Ya estamos acá con Memo. Se los presento. ¡Hola, hola! Yo soy Yorick, pero me va a ser como Memo. Es Memo el gringo. No, mentira. Me va a ser muy gringo. Este hueón. ¿Cuál es el plan? Memo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a Pichurayaku. 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 Tiene forma de descaída la vequicia. Él va a ser el guía extremo. Guía extremo. El máximo conocedor de toda la selva mundial. Él es el sensei. Y nos va a llevar por todos lados. Y nos va a cuidar para que no nos moramos también. ¿Sí o no? Ya se muere ella. Es culpa suya. Este es el aguajal. La tetona. Estamos acá con la tetona exótica. Teta. Exótica. Ya nos sirvieron el camu camu y el que va a probar. A ver, prueba, prueba. Mmm, riquísimo. ¿Está bueno? ¿Sabes lo que sabe? ¿A qué sabe? La granadina con limonado. Ah, qué bien, bro. Es dulce. Está bien rico. Está buenazo. Sabía a miel. Hemos hecho una pequeña parada acá para comer comida acá de Tarafoto. Me he pedido mi plato de cecina como yuquito. Oye, nada, eso está súper saladito. Ahí está. Qué rico. Y de ahí nos vamos a ir a una entrevista que es para la televisión, creo, más o menos. ¿Cómo es Memo? A ver, cuenta. Vamos a ir al programa Qué Calor. ¿Y quién está ahí? Juliana, Juliana, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Juliana Lebe. ¿Quién es? ¿Quién es? Una huevona que se está cagando el calor. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, cuenta. Porque ella aumenta la temperatura de Tarafoto. Telepalmeras, estamos llegando al estudio. Sí, pero vamos acá. Gente, hemos llegado al programa de televisión acá que se llama Telepalmeras. Ahí está el nombre. Se puede ver escrito en la pared del estudio. Ahí está. Telepalmeras. Qué calor. Estamos acá con el micrófono de Qué Calor. ¿Dónde se prendía? Memo, Memo, prende. No, 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 no. ¿Entramos ahí? Ahorita entramos al show. Este es un programa de televisión que lo ven acá en todo Tarapoto. Dicen que es súper conocido, en verdad. Entonces, vamos a salir acá y vamos a meterle el cherry a un juego amazónico. El documental que estamos haciendo. Ahí está el calor. Pero qué calor. Qué calor. Usted, la calor es demasiado. Con todas las cremas, ¿sí o no? Bueno, gente, ya terminamos de hacer la entrevista con la flaca rica. Nos ha dado calor. Nos ha dado como mierda calor. Y ahora nos vamos a ir a una catarata. Pero tiene una historia muy curiosa. Vamos a que nos la cuente la historia. A ver, el maestro sensei, sí. Esa catarata se llama Pichura Yaku. Pichura significa vagina. Yaku es agua. ¿Por qué? Porque el agua de la catarata proviene de una formación de piedra que tiene forma de vagina. Y una pregunta, señor sensei. ¿Yo me puedo introducir como si fuera un espermatozoide en esa vagina? Por supuesto. Pero tienes que hacer rapel o de repente eres un hijo de Tarzán y te vas a... No vas en contracorriente y ya te metes a la vagina. Nuestra misión del día que hemos va a ser tratar de... Fecundar. Ser espermas y fecundar esa Pichura. Yo buscaré ese óvulo profundo. Exactamente. Nunca pensé fecundar por segunda vez. Por fin llegamos. Yo me estaba mareando. Estaba la asesina que me comía el almuerzo y me iba a salir. ¡Hasta la madre! Por fin, por fin hemos llegado. ¡Ah! ¡Hasta la madre! Gente, ahora sí, estamos adentrándonos en la selva. Tenemos que seguir un camino más o menos de 30 minutos a 40 para llegar a la catarata de la vagina acuática. Y ahí vamos a meter nuestras cabezas en forma de fecundación. ¡Ah, la mierda! Estas tabas creo que no son para esto. Está empezando a llover la puta madre. Se va a hacer lodo, todo esto, y mi zapato no tiene suela por lo antiguo que es. Ya se puede escuchar un poco la catarata que debe estar por allá. Parece que ya estamos llegando, ya estamos un poco cerca. ¡Una pinga! Un árbol ha sido castrado y he encontrado su pinga. El agua que sale de acá es limpia. Puede que tenga gusanos que te comen el cerebro, pero según mi guía, lo que entra sale, así que voy a confiar en él y la voy a tomar. ¡Uff! 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 ¡Ah! 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 ¡Cómo refresca! ¡Ah! ¡Qué rico! Se puede tomar, ¿no? ¡No! ¡Ja, ja! Me he mojado la cámara con suelo. ¡Ah! Vamos a seguir el recorrido. Tenemos que llegar a la catarata. ¡Ah! 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 Gente, vamos a tener que bajar las escaleras esas y creo que vamos a tener que cruzar el río con la balsa. ¡Ah! ¡Ah! Cuidado. Te saques la mierda. ¿Cómo vamos a bajar el crípo? Ya vemos. ¡Ya después vemos! Ya. 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 Jálalo, jálalo. Jálalo, jálalo. Oye, un pulo. No paras eso, te vas a caer. Cuidado. Claro, por un mono. Si me ayudan, no ven. Por mirar un mono, se cae al agua. Nada, nomás tú. Vamos. ¿Grabaste el mono? ¿Qué? ¿Grabaste el mono? Ya pasamos el río. Ahora estamos a punto de llegar a la catarata. Ya no falta nada. El problema es que tengo las zapatillas mojadas. Estoy que me resbalo como mierda. Ahorita me va a sacar la concha a su madre. Voy a regresar a Lima con yeso. Ahí está la catarata. Sí, ahí está. Ahí está. Vamos. Tenemos que seguir hacia arriba. Por ese caminito de madera. Para poder llegar a la real vagina. Ya estamos cerca. Vamos. Un saludo Hay gente de llegar a la cascada. Es increíble gente, está por allá, miren. Es hora de meternos a la vagina de las cerdas. Hemos llegado a la vagina y ojalá hay que secundar Lo he logrado, ahora es el momento de volver, la misión está completa Acabo de encontrar al hermano perdido de cremas, el drogadito Qué bonito, mira, es el perro guardián, el perro guardián de la casa Miren a quién me he encontrado en la selva, se llama Paquita Huele buenazo Miren la cámara Bueno ya estamos acá, hemos parado aquí para comer nuestra rita comida Porque no hemos almorzado nada, ahí está mi nomito saltado rico, rico Qué rico Y bueno gente ya con eso termina este video, espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal, darle like, comentar lo que quieran comentar abajo Y no olviden de ver los videos pasados de las aventuras cremosas Y no olviden también darle like a la página de Ojo Amazonico Ojo Amazonico, que estamos acá con Memoqueo haciendo unos documentales cremosos No olviden darle like, los links van de estar abajo en la descripción del video No olviden visitar ese canal y suscribirse, porque vienen buenos videos hermosos Nos vemos la próxima semana con todas las cremas Gracias por ver el video